Saludos, pues hoy vamos a desempaquetar estos auriculares, exactamente los Pioneer SMS 5TS Los habéis pedido que los analizase y vamos a ver por qué esto es una auténtica vergüenza en comparación de lo que ha sido la marca Pioneer, de la cual os voy a hacer antes una pequeña historia, ¿de acuerdo? Si aún así los queréis comprar, en la zona de descripción del vídeo os dejo el enlace de Amazon para que lo podáis hacer, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con un poco de historia y luego vamos a verles desempaquetado y opiniones sobre estos auriculares Pues Pioneer es una empresa fundada en 1938 en Japón Yo cuando me dedicaba a vender equipos de música, pues he tenido la fortuna de poder tener varios equipos de esta marca Amplificadores, tocadiscos, lectores de compact disc, altavoces, también otros auriculares Y la verdad es que en los años 60, 70, 50, hizo auténticas joyas del sonido Tuvo una gran relevancia en el mundo de la alta fidelidad en esta época, sobre todo en los años 70, principios de los 80 En que su sonido era muy bueno, tenía auténticas joyas de la alta fidelidad Pero esto a lo largo del tiempo fue completamente cambiado A finales de los 80 la marca empezó ya a hacer equipos de muy baja calidad Mucho más plásticosos, empezó a dedicarse también a meterse dentro de lo que es el entorno del mundo DJ, etc. Y hacer unos artículos que para nada tenían que ver con la calidad del sonido que esta marca tenía durante sus primeras épocas A día de hoy es una empresa que se dedica sobre todo a hacer auriculares También sigue haciendo algún que otro amplificador y tocadiscos Pero no tiene nada que ver absolutamente en lo que hizo en su época dorada Que sobre todo fue la época de los 70 Muy bien, pues como veis los auriculares vienen presentados en esta caja Con este soporte de plástico incluyen los auriculares y incluyen estos manuales y guía rápida y garantía Pues muy bien, vamos a ver algunas de las especificaciones antes de pasar a los auriculares Y es que pueden ser conectados tanto a un iPhone como a un smartphone Android Y tienen aquí el micrófono Aquí tiene el logo de Hi-Res Qué cara dura que tienen Qué vergüenza llamarle esto Hi-Res Y es el modelo SM-S5TS Algunas de las especificaciones principales son Que tienen una impedencia de 32 ohmios Tienen una sensibilidad de 98 decibelios Y tienen un rango de frecuencia de 9 hercios a 40.000 hercios Tienen una potencia máxima de 1000 milivatios Y tienen un driver de 40 milímetros Como hemos dicho antes, el cable es de 1,2 metros Pesan 230 gramos Y lo que es los airpads están construidos en poliuretano Y es un acabado en cuero Bueno, es un cuero sintético afortunadamente Como vemos aquí El driver es de 40 milímetros Tiene un solo cable El cable es de 1,5 metros Y tiene un jack de 3,5 metros Como es normal en la mayoría de auriculares Estos auriculares existen en varios colores Yo he utilizado estos Hay unos también en un acabado marrón Que es bastante más bonito y más elegante Completamente esto es todo plástico Se pueden regular fácilmente Este cable queda aquí Y la verdad es que no me gusta que quedas así La verdad es que esta diadema es bastante cómoda Es bastante cómoda Y sujeta bastante bien Como podéis ver aquí Pues podemos poner las orejas completamente Esto pues es un poliuretano Como he dicho antes Con imitación al cuero Aquí tiene unos ganchos Que parecen que son de metal Y que están bastante bien Tenemos el cable Y tenemos aquí lo que es el micrófono Que pulsándolo podemos acceder directamente a las llamadas Es bastante grueso Y evita que nos pueda enrollar fácilmente Algo que está bastante bien Y aquí tenemos el típico jack de 3,5 metros Como podéis ver aquí De acuerdo Y tras haber visto un poco su construcción Ahora vamos a pasar al equipo de música Y vamos a escucharlos como corresponde Con unos cuantos discos Y en una fuente que nos preste un buen sonido Así que voy a comentaros Que música vamos a escuchar Darkness of the Edge of Time De Bruce Springsteen Un disco grabado a finales de los años 70 Muy buena calidad de grabación Tenemos guitarra Tenemos batería Tenemos bajo Tenemos órgano jamón Tenemos piano Y tenemos saxofón Este disco pues me ayuda mucho A poder ver la calidad De los medios agudos y graves De estos auriculares Otro disco que también utilizo bastante El Rumors de Fledwood Mac Es un disco muy similar Al que hemos comentado antes También Con temas más rockeros y más pop Un disco electrónico que utilizo mucho Es el Violator de Depeche Mode Es un disco con sonidos sintéticos Que me ayudará a poder escuchar La calidad de los graves También los medios Y sobre todo los agudos Para ver como suenan He incorporado dos grabaciones nuevas Que es una es Obertura de Tchaikovsky La 1812 Grabado por Telar Con una compañía norteamericana Con una grabación Y una producción espectacular Interpretada por la Sinfónica de Boston Y donde al final Hay unos cañones Donde se pueden comprobar perfectamente La calidad de los graves Agudos y medios Es una grabación espectacular Y con una calidad de sonido Muy muy buena Otra grabación es Southcon Y se llama Blossom of a Silent Spring Silent Night Que es una grabación Empieza con unos instrumentos de cuerda Pero a partir del segundo 12 Empiezan a surgir unos graves Donde se puede comprobar La extensión de los graves Que dan los auriculares Llegan a ser muy profundos Muy suaves Luego llegan a subir A bajar Y la verdad es que dan Un efecto muy curioso Y otro tema que he utilizado Es de música céltica Es de la compositora Locker Lorena McInnes Y se llama The Always Está grabado en El disco en vivo Desde París y Toronto En este podemos Comprobar La espacialidad del sonido La separación estéreo Y sobre todo Al final Pues podemos ver La calidad de los agudos Debido a los aplausos Podemos ver Si son de muy buena calidad O realmente Los interpreta De una forma muy falsa Muy bien Pues os voy a contar Un poco las conclusiones Están un poco de forma random Las he ido tomando Un poco de forma desordenada Pero creo que pueden valer Lo primero Es que son muy sibilantes Tienen unos agudos Muy 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 marcados Muy fuertes Y llegan a ser Muy artificiales Y muy irreales Llegan a ser incluso Muy cansantes Si tienes algún ecualizador O algún ajuste de potencia De los agudos Y los graves Pues tienes que ponerlo Al medio o menos Porque llegan a ser Muy agobiantes Y muy muy punzantes Es un sonido muy exagerado En lo que es el apartado De los agudos Por otra parte Los graves o los bajos Yo me esperaba Que me iba a encontrar Con unos auriculares Con unos graves Impresionantes Espectaculares Muy fuertes Y todo lo contrario No tienen casi Graves o bajos Prácticamente el sonido Que está ocupado Por las frecuencias Altas y medias Los medios son bastante buenos Es lo único Que podíamos destacar Pero los graves son muy muy inexistentes Tienes que coger un ecualizador O un potenciómetro de graves Y subirlo al máximo Para que se pueda notar Un poco de presencia Porque si no Tienen muy poco cuerpo Otra cosa que no me ha gustado Es que tienen muy poco Aislamiento acústico Cuando tú estás escuchando música No te enteras de nada Pero cuando parás Puedes escucharlo absolutamente todo Otra cosa que no me gusta Absolutamente nada Es que se oyen por fuera Tanto o más Como que por dentro Algo que llega a ser muy molesto Si tienes a otra persona al lado Y no desea escuchar Ningún tipo de música o sonido Una cosa que me ha gustado Es el cable No se arruga Y es bastante gordo Algo que nos permitirá Una buena conductividad del sonido Otra cosa que no me ha gustado Y que para este precio No debería ser así Es que son muy plasticosos Vale que tienen una hebilla En la parte de lo que es La diadema Que es de metal Pero todos los demás Es plástico Muy barato Y muy simple Algo que los hace Con un tacto muy desagradable El sonido en sí Se podría considerar Muy muy mediocre Y poner el logo Hi-Res Ahí pues la verdad Es que es una patraña comercial Más que otra cosa Porque esto no tiene Ninguna calidad de sonido Ni se adaptaría A ningún estándar De alta fidelidad Es más que nada Algo de carácter comercial Y poder decir Que tienen Hi-Res Conectarlos a un reproductor De este tipo De característica Pero vamos a tener Un sonido Que es bastante pobre Otra cosa Que es bastante destacable Es que no se escuchan Demasiado fuertes Tienes que ajustar El potenciometro Bastante alto Para tener Un sonido Bastante potente Cosa que En muchos de los anteriores Que he probado Pues no llega a suceder Incluso estos Airpods Llegan a sonar Bastante más fuerte Con menos potencia De volumen Otra cosa Que tampoco es Que sea muy destacable Es la separación estéreo Vale que oímos El paso entre sonidos De un canal a otro Pero no lo hace tan bien Como pueden ser Otros auriculares Los JBL que yo utilizo Que siendo incluso Más económicos Consiguen hacer Una separación estéreo Mucho más profunda Y se nota bastante más Y es mucho más marcada Otra cosa Que no me ha gustado Demasiado Es su comodidad No es que sean incómodos Se meten bastante bien En lo que son Los oídos Pero llegan a pesar Un poquitín Y pese a que no son Demasiado incómodos No son los peores Pues la verdad Es que sí que se notan Que tienen un cierto peso Y llegan a ser un poco Molestos Si estás utilizándolos Durante muchas horas Otra cosa Es cuando te los pones aquí Es que aprietan también demasiado Algo que tampoco Los hace demasiado cómodos Bueno pues No sé si me ha dejado Nada más Si es así Pues me lo podéis preguntar En la zona de preguntas Y os lo responderé Lo más pronto Que pueda ¿De acuerdo? Otra cosa Si los queréis comprar Pese a todo lo que he comentado Pues tenéis un enlace de Amazon Por si los queréis comprar Como he dicho Y así también estaréis Colaborando con el canal ¿De acuerdo? Pues como siempre Si te ha gustado el vídeo No olvides darle el me gusta Suscribirte al canal Y compartirlo con tus amigos Y redes sociales Y que sepan Estos auriculares Como son realmente ¿De acuerdo? Un saludo